Calle Sur 233 Bajo mis pies Nada más en este asfalto que toqué Una villa más Hoy no cuento hasta aquí Lo mandaré al infierno de revés Voy a volar como un viejo venga Como un cañón en medio de su sien Si quieren pegar el tiempo de discuentra Que no me conocen bien Ya no me dio un viejo venga Solo el maris que está suave en su piel Voy a enseñarme de que estoy hecha Hoy voy por ayer Más nueve y diez Otro whisky más Como un lobo hambriento Aquí está mi ansiedad Siento un motor Ahí llegó Y mi tatrillo siente más presión Un tiro blanco y descompeta Como un cañón en medio de su sien El de pegar aquí no hay risuenta Él no me conoce bien Tiempo de Dios Me miraba con su sien Todo el maris que está suave en su piel Voy a enseñarme de que estoy hecha I'm going what I do Y mi tatrillo siente más Y no me conoce bien Y a vos el dió Me miro como muñeca Todo el maris que está suave en su piel Voy a enseñarme de que estoy hecha Soy voy por ayer 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 ¡Buenas noches!